Nacionales crece la expectativa en el oficialismo peronista por el anuncio de la vicepresidenta en el acto de este jueves. El máximo podría estar contemplado entre las opciones de apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández, pero las expectativas se harán esperar hasta este próximo jueves cuando la viuda del expresidente Kirchner se presente en el Teatro Argentino de La Plata. Cristina Kirchner planea defender la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía en el acto que encabezará el jueves en el Teatro Argentino de La Plata, que mantiene en vilo a todo el frente de todos. La vicepresidenta volverá al Teatro Argentino para conmemorar los 20 años de la elección que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia. Este será el regreso de Cristina al teatro después de muchos años. En esas salas anunció su candidatura a senadora y lanzó su campaña presidenta en 2007. Sin embargo, prefirió no volver después de la muerte de Néstor en 2010. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Gracias.